Hola que tal el dia de hoy vamos a ver como va el avance de nuestro garrafon ya a 20 semanas 20 semanas cuanto es 20 semanas 20 semanas se traduce en 5 meses 5 meses en los que yo he intentado ahorrar billetitos y billetitos y billetitos de 20 de 50 y miren por ejemplo hay 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 uno de 100 hay uno de 100 y hay algunos de 100 uno que otro de 200 y uno que otro incluso de 500 para que ahorro billetes tan grandes pues wey ah se mueve se mueve se mueve se fue se fue pero ahí había un billete de 200 no se alcanza a ver hay un billete de 200 por ahí yo lo que espero es llenar el garrafon 5 meses la verdad ha sido muy poco lo que ha subido pero yo se que lleva una buena cantidad de dinero no creo que sea poco no que sea mucho creo que es pues algo bien mi meta es que con este dinero poder iniciar otra otra actividad que me me permita ganar más dinero y me permita iniciar otro garrafon ustedes van a ser testigos de cómo va cambiando el garrafon son 5 meses de ahorro 5 meses de ahorro que se traducen en estarlo viendo decían que tenías que poner pues oscuro tu garrafon para no saber cuánto llevabas ah yo prefiero estarlo viendo porque así me motiva un poquillo y digo wey falta 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 mucho falta mucho y si si falta mucho falta bastante dinero vamos a ver cuánto como les dije hay billetes hasta de 100 pesos hay billetes hasta de 200 pesos hay uno que otro billete de 500 pesos bueno no creo que solo hay uno de 500 pesos pero si hay billetes de 500 pesos creo que solo hay uno de 500 pesos y miren hay tal de 500 pesos oh no se deja ver el cabrón bueno ahí lo ven ahí se ve el billete de 500 pesos hay un billete de 500 pesos que nos evita haber metido 25 billetes de 20 pesos o 50 monedas de 10 ese billete de 500 pesos pues está bien hay que seguir guardadito ya cuando se ocupe y se utilice pues vamos a ver cuánto cuánto dinero sale aquí simplemente vemos 1, 2, 3 de 100 que de que no iba a meter billetes de 100 pero pues han estado entrando billetes de 50 pues ahí van vamos viendo 1, 2, 3 billetes de 100 4 billetes de 100 no se cuantos billetes de 100 tenga 5 billetes de 100 wow si hay varios billetes de 100 pero el sitio es no meter billetes de 100 no me había dado cuenta cuantos billetes de 100 hay pero si hay muchos o si hay varios bueno los billetes de 100 pues son un plus yo la verdad mi idea y mi intención es llenarlo con billetes de 20 de 50 y monedas y no es tanto por el hecho de wey voy a juntar un millón de dólares es el hecho de juntar dinero de ahorrar de tener el hábito de ahorrar no me había dado cuenta que ahorré muchos billetes de 100 pero pues vamos viendo a lo mejor debo de ahorrar más billetes de 100 también la inflación ha sido más brutal estos 6 años que estos 4 años que en toda la vida yo nací en crisis y creo que me voy a morir en crisis pero la crisis también es mental entonces si evitamos que nuestra crisis nos pegue vamos a lograr mucho son 5 meses de ahorro cuánto ustedes creen que sea como les comentaba en el video pasado había un youtuber que abrió su garrafón cuando llevaba aquí así más o menos de billetes de 20 y dijo el garrafón cumplió su objetivo y estoy totalmente de acuerdo si tienes algún problema pues lo abres y ya bueno antes de terminar el video ya vieron el avance del garrafón vieron que hay algún billetillo de 500 varios billetes de 100 de 200 no se dejaron ver pero creo que si hay según yo si hay de 50 y de 20 pues ya vieron que es la mayoría bueno antes de terminar este video quiero dar las gracias a este canal de youtube a youtube mismo quiero darle las gracias a youtube por permitirme llegar a 5 millones de vistas 5 millones de vistas que equivalen a miles de horas de reproducción miles de horas de reproducción que más allá de que de que de que uno quiera la inmortalidad uno logra cierta inmortalidad al al haber sido reproducido tantas veces y al haber sido visto tantas veces entonces yo no digo que sea inmortal por por youtube pero si estoy muy agradecido por todas las horas que alguien ha visto mis videos y que alguien ha visto mi canal gracias youtube por todo lo que lo que nos estás ofreciendo como plataforma por los pagos de youtube pues apenas monetizé hace pocos meses y quisiera que volvieras a monetizarme como antes youtube porque me estaba monetizando un poquito alto ahorita ya me monetizo un poquito más bajo pero estoy muy agradecido con eso es un dinero extra no es algo para mantenerse y pues vamos a pegarle si te gustó el video dale like comenta y suscríbete gracias gracias adiós gracias gracias